Hoy se cae una mentira más del PRI, del PAN y del PRD. Durante toda la campaña estuvieron infundiendo miedo, diciendo que los jóvenes serían vacunados hasta el 2023. La realidad es que hoy, 22 de junio, los jóvenes mayores de 30 años ya pueden registrarse para recibir su vacuna. Así es, entren a mivacuna.salud.gov.mx y ahí podrán introducir todos sus datos para ser llamados. Yo los invito, amigas y amigos, a que compartamos esta información y que dejemos de creer en las noticias falsas. La realidad es que México está despertando y las y los mexicanos también queremos que enjuicien a los expresidentes. Por eso también te invito que este primero de agosto salgas y participes en la consulta para que Ernesto Cedillo Ponce de León, Carlos Ardinas de Gortari, Vicente Fox, Peña Nieto y Felipe Calderón sean metidos a la cárcel, sean enjuiciados por todas las atrocidades que hicieron contra México y contra las y los mexicanos.